Andrés Martino, a quien saludamos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Paola, Sonia, ¿cómo andan? Un saludo especial en este mediodía. La verdad que el solcito ayuda a lo que han sido las bajas temperaturas de esta jornada. Bueno, último entrenamiento del Club Atlético Estudiantes. Mañana es el plato fuerte. Se viene la final del TRL. Estudiantes frente a Jera. Gimnasia Grima de Rosario, en lo que será seguramente un partido de dientes apretados. Tumba Ferreira, el capitán, Chinchubustos, ayudante de Pedro Raitieri, parte del staff técnico que tiene el albinegro. Bueno, muchachos, está por arrancar la práctica. Obviamente les agradezco a los dos que se hayan acercado. Bueno, ¿cómo estamos? Tumba, ¿ha pasado un poco esa tensión de lo que ha sido el partido con Santa Fe Rugby o todavía dura? Hola, Andy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Sí, creo que había mucha presión, muchos nervios en la semifinal. Por ahí sabíamos que iba a ser el partido más complicado que íbamos a tener. En cuanto a las instancias finales. Así que nada, ahora ya esperando el partido mañana, un poco más relajados. Es decir que Santa Fe Rugby supo cómo frenar el juego de estudiantes, a la perfección, casi. Sí, la verdad que vinieron con un... tuvieron un buen plan de juego. Son un buen equipo, como ya sabíamos, muy físico. Y creo que sí, por poco no se lo llevan ellos. Y Ger creo que es un rival con un juego un poco más abierto. Creo que los puede beneficiar porque son juegos similares. Ya saben, ya se conocen. Sí, como todo equipo rosarino le gusta jugar. Nos enfrentamos dos veces en este año. Una fue para nosotros acá y el segundo se lo llevaron ellos. Y sí, es un equipo que le gusta jugar, le gusta abrir la cancha. Así que creo que se va a ver un buen partido de rugby. Chinchu, bueno, un montón de experiencia dentro de los Pumas, en el rugby en general. A ver, ¿cómo estás viviendo esta etapa desde afuera, no? Porque también debe ser complicado, imagino. Es muy dura, es distinta, pero sigue siendo dura. La verdad que sí, hoy con un presente hermoso, con un plantel joven que tiene muchas ganas de triunfar. Y creo que no es una casualidad que hoy estos chicos estén viviendo este momento, ¿no? Cuando arrancan toda esta historia con Pedro, con todo el staff, ¿se imaginaban en lo que iba a terminar realmente? No, una locura. Aparte de eso, sumarle que hubo una pandemia de por medio. Fue loco, fue lindo. La verdad que hoy con el diario del lunes hacer un análisis de dónde estábamos parados, creo que era inempensable. Si vos me decías, en aquel árbol que nos juntamos en el 2019, en diciembre... Está el árbol, ¿te acordás? Está allá atrás, no se ha ido todavía. Está ahí el árbol. Que hoy vivamos este momento, creo que era una locura. La verdad que te soy sincero, se construyó. Creo que esto no es una casualidad. Creo que hoy los chicos entendieron y están alineados a lo que nosotros podemos proponerle, que en definitiva son ellos los que juegan el día a día y toman decisiones dentro del campo. Totalmente. Hablando de decisiones, de conocimiento y de camadas. Bueno, vos tumbas, yo soy el capitán hoy de este equipo, pero bueno, a los pibes los conocés de toda la vida, ¿no? ¿Qué van hablando en el día a día? Porque es inevitable no hablar en este tiempo de lo que es esta locura, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como vos decís, nos conocemos mucho. Muchos de nosotros somos más o menos parecidos a las camadas. No sé, desde muy chicos nos conocemos 3, 4 años. Y la verdad que sí, vivir esto para nosotros, encima juntos, que nos conocemos hace mucho, que la venimos peleando hace un montón, es hermoso, es algo muy lindo, es un sueño que estamos viviendo. Y más en nuestra casa, que eso le da un plus enorme. Así que nada, con ganas de no desaprovechar la oportunidad. 8.000 almas hubo en semifinales. Yo calculo que van a venir más esta vez, es la final. ¿Qué te dice eso, ese marco? No, sí, la semana pasada fue una locura la cantidad de gente que había. A mí nunca me había tocado jugar con tanto público. Es algo muy lindo y... Pero nada, nosotros tenemos que estar tranquilos dentro del juego, dentro del campo, y hacer nuestro juego. A ver, ¿sentiste que había gente? Porque has jugado a Cévere de la República, donde va un montón de gente al Plumazo. Pero bueno, creo que esto era otra historia, todo mucho más apretadito y demás. Sí, es distinto. Por ahí Plumazo tiene otras instalaciones que te lo hace un poco más dispersado a la gente. Y acá, con las tribunas, con el ambiente, estando bien cerquita, es distinto. Pero no, nosotros estamos enfocados. Cuando entras a la cancha ya te olvidás y estás enfocado en el partido nada más. ¿Qué se le dice al jugador al momento de afrontar partidos de estas características? Si es que ya se le dice algo, o se le dijo todo antes, ¿cómo es la historia? Y lo que pasa es que vos lo construís durante la semana, este partido, más allá de que este, y el que pasó también, en la semana se tiran todas las cartas sobre la mesa. Después, el rival juega también, ¿no? El rival juega todo lo que es el escenario que está viviendo, porque es nuestra cancha, pero disfrazada. O sea, es como que incluso nos pasó la semana pasada. Es la mejor definición, claro. Es nuestra cancha, donde estamos local, pero con todo el marco de público, de tribunas, que por ahí no están habituados muchos los chicos. Pero los pudieron llevar, yo creo que esta semana fue diferente. Yo creo que ellos entendieron que todo su esfuerzo, todo su sacrificio que hicieron durante todo el tiempo que han representado la camiseta como estandarte. Y hoy la disfrutan. Yo creo que hoy incluso nosotros también estamos un poco más distendidos, en el buen sentido, ¿no? En disfrutar el momento, disfrutar una final que nos va a dar mucho que hablar. O sea, ya estamos dando, los chicos dan mucho que hablar ya de lo que fue el torneo en general. Chinchu, usted liberó a laburar. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos todos mañana para que sean partícipes de esta gran fiesta. Así será. Y el mensaje final, tumba, para vos. Sos el capitán, la gente te está viendo del otro lado. ¿Qué le decís en este momento? ¿Qué le decís a los tuyos, a los rivales, a la gente, a la ciudadanía en general? Nada, que se acerquen, que va a ser un lindo espectáculo para ver. Más allá del partido en general, hay mucha gente que por ahí no es del palo del deporte, del rugby, para nada. Nada, que se acerquen, que va a estar hermoso. El clima va a estar lindo, si Dios quiere. Que nada, que respeten al rival, que respeten al árbitro. Y nada, que sea una gran fiesta. Éxitos y nos vemos mañana. Veremos qué pasa. Bueno, Andy, muchas gracias. Una batalla más. Sí, la última. A ver cómo termina la guerra. Esperemos que para nosotros. Genial, el tumba Ferreira, tumba, te libero. Ahí va el capitán a entrenar. Bueno, estamos viendo imágenes del entrenamiento que acaba de comenzar hace instantes nada más. Yo para esta despedida les voy a decir cómo forma precisamente el Club Atlético Estudiantes, que tendrá una variante respecto del equipo que venció agónicamente a Santa Fe Rugby. La primera línea con Hayek, Gurovic y Vidal. La segunda con Ferrer y Zain. La tercera con Villagrán, Mernes y Álvaro Ferreira. El medio Scrum será Simón Bollo. El Apertura, el héroe de la fecha pasada. El Ceba Dorigón. Y los tres cuartos con Perrén, Cubasso, Heit. El tumba Ferreira, que es el capitán, jugará de fullback Francisco Lescano. Está claro que las cartas ya están echadas. Será tiempo de jugar. Esto va a ocurrir mañana. Primero, tercer y cuarto puesto. Se van a enfrentar Santa Fe Rugby con Duendes. A las 12.30, 14.30. La gran final del TRL. Algo que puede ser realmente histórico para el club. Que ya lo es, pero que puede terminar de la mejor manera si es que se consagran campeones. Será, la verdad, una locura. Estudiantes frente a gimnasia y esgrima de Rosario. Andrés, muchísimas gracias por este anticipo. Y obviamente vamos a estar expectantes para ver qué es lo que ocurre en la gran final del TRL. Muchas gracias por la información. Buen fin de semana. Dale, besos, gran saludos para los dos. Chau, chau. Siguimos nosotros con...